Buenos días, no verdad, ya, sí, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todos, gracias por acudir a esta, a este llamado que hicimos de manera apresurada, pero nos pareció importante que el Congreso, esta es una acción del Congreso impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena, pero asumida por el Congreso. Es el tema de la llegada eminente de la caravana de migrantes que vienen de Honduras y que, como ustedes sabrán, la semana pasada el Grupo Parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo donde de manera muy clara estábamos solicitando no solamente un asunto de solidaridad que nos parece muy importante y que lo vamos a seguir haciendo el llamado, sino un asunto de acción de gobiernos, acción de Estado. En nuestro punto de acuerdo solicitamos incluso la intervención de ACNUR, estamos ante una crisis humanitaria, no es un asunto donde un grupo de gente por gusto, por turismo, salen de su país, dejan sus raíces, sus familias, sino es una huida, están huyendo y están en busca de mejores oportunidades, de paz, de trabajo. En el camino se ha ido resolviendo algunos temas, pero nos parece que la llegada a la Ciudad de México es muy importante, somos una ciudad refugio, así nos hemos definido incluso en la Constitución. vamos a prepararnos junto con el Gobierno de la Ciudad actual y con el Gobierno entrante junto con la Comisión de Derechos Humanos que el día de ayer establecieron ya una coordinación. El Congreso estará participando en esa coordinación y estaremos incluso utilizando recursos del Congreso que han sido ahorrados ya en este mes, mes y medio, para apoyar a la caravana. Le voy a dar la palabra al compañero, al diputado Teniste Clis Villanueva, quien ha estado en coordinación muy directa con las organizaciones que están acompañando cotidianamente a la caravana y que es nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Están con nosotros la coordinadora del Partido Verde, la diputada Teresa Ramos. Acabo de ver que llegó el vicecoordinador del PRI. Bienvenido, muchas gracias. Está Leonor Gómez por parte del PT. Estaremos, estaremos… ah, ya llegó también Janet, la vicecoordinadora, y varios diputados de la facción parlamentaria de Morena, quienes hemos impulsado. Está el compañero Jesús Martín del Campo, quien es presidente de la mesa directiva y por lo tanto presidente del Congreso. Entonces le voy a dar la palabra al compañero Teniste Clis, para que nos platique y les informe algunas de las acciones que estaremos realizando como Congreso. Gracias. Muy buenos días. Primero quisiera informar que estuvimos el día de ayer acompañando la salida del puente humanitario, que estará acompañando al éxodo de migrantes provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras. Y esto se pudo llevar a cabo gracias al esfuerzo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Anacheli Ramírez, que de manera coordinada con el gobierno en funciones y el gobierno en transición, han implementado las acciones necesarias para dar atención médica, para dar atención jurídica y para hacer un acompañamiento que les dé certidumbre por las carreteras del país. Tenemos la preocupación de que están a punto de llegar a una zona donde han desaparecido una buena parte de los migrantes que desde hace muchos años cruzan nuestro país para tratar de llegar a Estados Unidos. Y bueno, pues el sentido es que el Congreso se pueda sumar a este esfuerzo. Estamos en contacto con las organizaciones de la sociedad civil, platicamos ya con el equipo del Padre Solalinde y ellos nos piden del apoyo del Congreso para llevar a cabo el acopio principalmente de artículos de limpieza que son urgentes, artículos como cepillos dentales, pasta dental, pañales, toallas sanitarias. Y bueno, pues tenemos claro que el compromiso que realizamos de generar un congreso austero nos está dando la posibilidad de que el dinero que se ha logrado ahorrar se pueda utilizar para acompañar las acciones de acompañamiento del éxodo de migrantes que pronto estará arribando a la Ciudad de México. También estamos en comunicación ya con muchas de las alcaldías para poder instalar albergues que le den cabida a los migrantes centroamericanos. El listado que nos han proporcionado las organizaciones incluye en alimentos, principalmente alimentos no perecederos enlatados, atún en lata, frijol en lata, fruta enlatada, sardinas, galletas, de artículos de higiene, nos piden apoyo para armar kits, de cepillos dentales, desodorantes, pastas de dientes, rastrillos, toallas sanitarias, jabón, shampoo, papel de baño, gel antibacterial, bálsamo labial. También hay una preocupación porque la situación climática va cambiando conforme van avanzando rumbo a la Ciudad de México, el frío se va intensificando, ya la Secretaría de Salud de la Ciudad envió equipo médico con algunos medicamentos, vamos a estar en contacto con ellos para saber cuáles son las necesidades que se van presentando a partir de los cambios climáticos, pero también nos piden apoyo para calcetas, tenis o zapato cómodo y ropa interior para hombres y para niños y para mujeres. Quisiera informarles que nos han comentado que en la caravana vienen 400 niños, niños muy pequeñitos y niños, niños pues, dentro de la categoría de niños, vienen muchas mujeres embarazadas y algunas con embarazos ya de ocho meses, entonces estaremos coordinándonos tanto con, en esta instancia de coordinación que se instaló el día de ayer con la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno entrante y el saliente, están participando las 16 alcaldías y estaremos atentos para ver cuál es el mejor aporte que puede hacer el Congreso, dada la naturaleza del contingente, es un contingente que va caminando, no es un contingente que se instala en algún lugar, por lo tanto, la ayuda tiene que tomar en consideración esa situación, que es cosas y enseres que pueden ellos cargar. Entonces, en los próximos días estaremos informando exactamente cuál es el aporte que estará haciendo el Congreso. Bueno, nuestro oficial mayor se dio a la tarea el día de ayer ya a buscar a una serie de instancias como el Issste para que apoye el ACMUR con, bueno, hasta el INE, con el INE que ellos tienen ahí, tienen muchas mochilas, muchos sombreros guardados, entonces seguramente será necesario que apoyen a la caravana y estaremos definiendo cuál es la aportación que hará el Congreso. Hay muchas empresas incluso que han manifestado su disposición a ayudar, como puede ser Colgate, como puede ser Bimbo, que nos han hablado ya para decir que están dispuestos. Entonces, en esa coordinación estamos pensando que llegarán unos seis, siete días, más o menos, aproximadamente a la Ciudad de México. Entonces, nos pareció importante que el Congreso se sume a esta preparación junto con las alcaldías también. Obviamente, nuestros módulos de atención de cada uno de los diputados, que lo tenemos en toda la ciudad, estarán siendo centros de acopio para que la ciudadanía tenga una mayor facilidad. Y las sedes del Congreso que tenemos aquí en Donceles, tenemos en el Zócalo, en Gante y en Juárez, también estaremos habilitándonos para que sean centros de acopio. Pero sí vamos a insistir mucho en que sean un apoyo de los que necesitan, para que no se carguen ellos de cosas que no van a poder trasladar. Bueno, no sé si alguno de los coordinadores, vicecoordinadores, nuestros compañeros diputados de Morena, quieren comentar algo. Bueno, pues esa es la información que queríamos darles, pues estamos a sus órdenes, cualquier pregunta. Sí, tenemos preguntas. Carla Mora, de 24 horas. Hola, buenos días a todos. Gracias.